Me digo Padma, y se ha chingado muy guapa Ya sé que hay gente mientras pueda guisar su copa No digo nada, no quiero estar visto para esta bala No queda otra, así que apúntate y dispara Madrid, mala, villano y hombre de tangana La rabia temporal con la que no se soluciona nada MVP, en la pasada temporada y ahora estoy de aquí Con una silla y una soja, solo sal de aquí Nena, es mi palabra, es mi obra Riste como putas cabras Me dejo al esquino, pague los jeeps Lo que inmortal como el dolor de un feo, me da este shit Lo traigo eterno para verlos tras el fling Maestro en el tan como Saquille, yo sal de aquí No cuida los skills, las trampas y los quicks Dime que guardas ahí, girl Dime que guardas ahí, girl Y hay más Ahora todo es ala, ahora todo es verdad Pero en la calle no hay ni uno, busco pasta y ya está Yo me hechizolito más, yo no la quiero que va Estoy perdiendo con los míos, solo busco mi paz Estúpido motherfucker, I'm horrible now No me preocupa que la bolsa se raje a la mitad Yo la voy a llenar, pilla la salsa en mis raps Resco chico en ideas, maneja la cantidad Chef can gano de estar, maestro que no va más Soy el único cabrón al que no puedes tragar No sé a qué llamáis hip hop, no do por la pena Pero si no hablas en mi pastas, ese no es mi problema Estoy fumando en el recreo, con los mayores Me estoy follando a la profe, copiando los deberes Una vez tuviste algo, me vacío con alguien Estás follando con mi flan, yo tengo mi sangre Este estilo increíble, cojones sustantes Todo por la pena, pero me suda la polla Ese es mi problema, no sé a qué llamáis hip hop Todo por la pena, pero si no hablas en mi pastas Ese no es mi problema, estoy follando en el recreo Con los mayores, me estoy tirando a la profe, copiando los deberes Una vez tuviste algo, quédate otro alguien Dile al mundo, si aún lo tienes, no le importa a nadie Me cargo el idioma de este método casi total Me dijo, bella es invisible, si hago que él las hable Si la subo por la pasta, hago un sueño de este cani No voy a un minari La piba gira su cabeza cuando ve el Ferrari Me dice, oh daddy, me dice, oh papi No tiene na' que ver con pasta que pillar del tráfico Dile al mundo lo que el mundo te enseñó, chico Chígate, ghost, en roast, pilla pastel, chico Nadie muerde tu manzana, si estás alerta Hay siete llaves, pasan puertas Quieren verme flaquear, no lo permito Estoy de cada día, veintitrés horas y pico El poco rato lúcido que encuentro lo reviento Puta nueva y perro viejo, yo ya me secuento Yo recate, plus, lo llevo dentro Me persiguen lento, me pregunto cuánto Es mi disparando, balas a la pan y espero mi momento El mundo algo más lejos, cada salto Yo no Fantástico Ruido para los maestros de coño La puta casa Divido el plano, luz exterior temprano El personaje avanza a pasos largos Estoy aquí Mi cabeza es super ocho, digo life's a dream Un tipo de sueño del que no sé salir Maravill Sin buscar una vida Sacar las siete Lajar mi barriga Rata en la basura, no se sienta en mi mesa No come mi comida Cuida a tu colega, tiene muy mala pinta Lo poco que aportas Podrías cortar Reventarte en la autopista Like that You fucking asshole Entrenamiento El mundo preparando mi entierro AGZ Life's a dream Hay una mosca en mi comida Trozos de tierra en mi vida No sé si guarda en relación Un poquillo del espacio público me aterra Salgo ahí fuera que es la guerra Cualquier situación Tú mira mi pelo Mira lo nuevo Primero chupas mi polla y besas el suelo Ultraviolencia puta No es de género Solo el tejado de intentar ser mejor Entrenamiento El mundo es pelo Apagencia Con esa siete en mi garganta Llama a la pérdida Si dulce como un día de primavera Con sexo y luz de sol en el salón Pero algo está pasando en mi interior No sé si es el medio O es que he quitado este medio La decisión está tomada No me preocupa la solución Jamás veo agua pasada cabrón Estoy rulando siete días por semana Con desconocidos que me hablan de nada Pensando en enemigos Fijando sus palabras Focalizando mi energía en algo mejor Y tu estúpida azora Creo que es fácil hacerlo Pero eso es lo que puedo contemplar mi pensamiento Lo que el futuro me depara Se me escapa es cierto El relativo éxito Minimitado al máximo Y me siento mejor Siendo efímero y pasado Como un mal revolcón Yo vuelvo raro a tu memoria Aún no sé si estoy en esta historia De acción De esa gloria Sé que voy por ti Hijo de puta Que toda esta rabia No garantiza la victoria Me suda la polla No tengo miedo al dolor No guardo rencor Si me pillas por alguien Si no pues no Maestro fe Agenteta No para hacer nadie Ir a llamar otra puerta Palabra 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 No estoy muy bien Vida no es de piel, no hay cuero en el rey De mi cabeza hay que, no quiero el puto entero No soy Tony, ya tengo huevos, aquí ninguno va de cambio Las alas con su coro no hay manera Están quitando el aire justo y el pan de la boca Hacer el cambio, saber volar, parar el tiempo Joder, comer, dormir, joder, volar, parar el tiempo Solo tengo hambre, no hay plan, no hay plan ¿Qué quieren de mi bolsa hay que ver? ¿Cuánto cuesta? Quiero volar ¿Dónde están mis alas? Desde la cara Y mis alas Desde la cara Basta espeso, bajo presión, bajo presión Vida corre yo mirando desde el callejón Oh, menor, menor En caso de oro falso El tiempo dio lo tenso Descubo lo que pasa, hace mucho calor Bajo el sol, no Cuando era frío, dormido, 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 dormido Voy de querido sin plan Pasando a la plaza y escribo mi plan Hacerlo estallar De nuevo brillar Hacerlo estallar A punto de escapar ¿Cómo están? Vale solo de arriba ¿Cómo están? Bien, aquí, viva ¿Cómo están? Bien, aquí, viva ¿Quién es el fence? No, por ni pago No, la vida, mar Yo quiero volar ¿Dónde están mis alas? Desde la cara Y mis alas Desde la cara Tanto alabando A veces a mis pan Cuento hasta diez Let's do the bright thing Una vez y otra vez Sin trabajo Con sangre haciendo mi carmin Tú quieres saber de mí Ven y vive por mí ¿Qué coño hago yo aquí? ¿Con quién cojones? ¿Crees que hablas? No soy un chico Soy de Madrid Picadesca Pachaca Yanis Quiero mi switch Y por supuesto que me parto la cara Venir, 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 venir ¡Crees que hablas! Que de ese fence Yo por mi paz Por la vida, mar Yo quiero volar ¿Dónde están mis alas? Desde la cara Y mis alas Desde la cara Y mis alas Desde la cara Desde la cara Desde la cara Y mis alas Desde la cara Desde la cara Y mis alas Desde la cara Desde la cara Una buena ahí abajo también, eh cabrones ¡Niña Maldita! ¡Niña Maldita! ¡Llegado en tu fama! No te voy a encontrar nada como tú al fuera Hago lo que sea por ti, vamos a venir con la tira Cada una solo te lo que sí Si me va yo vuelvo a la calle, va No me mandes porque no quiero vivir más Vaya donde vaya, pienso no voy detrás En mi vida vi la luz que tú verás O vas ahora y vuelve a tu mirar De que ya no sé, no, ¿dónde estás? Que un marido de la vida de tu hombre Era excelente en el jodido ritmo, madre Yo no subo a clases Lo primero que hice fue no más triste Yo, yo Esto no es bama de los parties music Es comida pa' tu mente Vamos, 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 do it Y ya no me sirve, seguí soñando Les do it, lo suelto así Las virtudes, like that One, two, and you don't stop Trayendo la esencia de vuelta al hip hop Llenando páginas con más hambre que nascinas Como mágicas y no anobar Rollo del que pas Tengo fracas Grabando en TDKs Cinta mágica, recuerdas De los noventa, de los noventa No hay venta No hay histérica Yo flipado con la médica Cuido mi métrica, no hay acércita La rapa pedí ayuda médica No hay soterica Lo mismo Daita Toco el sitio estando con la escoba Yo mi bubi como Amphipoba Regalo droga Toma la, primo Llegó la hora Llegó la hora ¿Cómo me va? El yo más mítico que Bruno Enrique Ojulco, ¿verdad? De que necesito Chao Te veo chiquela Te quiero chiquela Exigo No quiero wifey Edición limitada Bro, como me snipe He's the high case I know you like it Estoy aquí, sí Cuando estarte tranqui No voy de yanqui A mí que sale así Ya está Esto es Black, Black Yo soy fuck that rap Crick, si me oyes where you at Si me oyes where you at No digas na Solo mueve el cuello Ya está No digas na No digas na Solo mueve el cuello Ya está So pack your head Todo me sonáis A lo mismo Rimo, vaya timo Yo Esto va por mi generación De Chloet, TV, Raps Flipando en la tele del salón Lo tengo grabado, son Como abrojame en alta Estrellándose aviones Todo el mundo maneja un poquito por favor ¿Cómo es? Yo Todo lo mueve el dinero No te cruces Algo a la vida que lleve la vaca que uses No importa si bajas o subes Si vives un infierno o estás en las nubes Lo mío no pasará nada jamás Y si hay que confesas Le jode la rap Yo que mil reales hay la verdad Yo amo esta morpina Pero más a mamá Y no hay más Por eso si hay class Y yo de modas Me lo das tú en ropa y en joyas Dame pollas Yo Venga a inventar historias ¿Qué hago? Mientras vosotros dormís Mi mente no para jamás Y esto va así ¿Quién me van a decir? Dile a mi hermano Lo que sacrificamos para estar aquí Sin apenas de ir Entrenando para sonar Para saber qué decir ¿Cómo decirlo? Hacerte sentir Para regalarte lo que acabas de oír Suda de todo mi pana Lo que hagas Hablo por ti Dentro de mis años no somos nadie Está claro Haz feliz a tu madre Sé libre Y no te sientas culpable Y pide tu vida Que no te pade Cash boom Se ha definado Dile que te pade 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 Me echaron con fantas Quise cagarme en Dios Pero mis piernas no son altas Le mandé una carta A decirlo carta Yo, yo, yo Yo, yo Yo, yo Te he comido de mi plato Pero vivo en telibato No me cío ni delibato Está tramando algo Se ríe desde hace rato Me cortaron el cordón de mi zapato Hago unos cuantos años Y sigo siendo un neonato Y yo son viejos de feodato Me repito que son guapos Y veo al feo Y ese es el espejo Por paso Vacío el cenicero Para no ver cuanto fumo Ya no soy un chaval Y sigo actuando como uno Si escapas del chacal Mejor resguarda Tengo el humo Al menos no verás La puta cara del verdugo Cobarde tú No vale esconder la cabeza Como avestruz No vale reiterar a los viejos Que están de tú Y aunque sigamos robando mierda En el carretur Todo llega Todo llega Todo llega Los momentos, las piritas, los colegas El dinero, la avaricia, los problemas Todo llega, prim Todo llega Todo llega Todo llega Hoy es un día para cagarse, Dios Hoy es un día para cagarse, Dios Hoy es un día para cagarse, Dios Hoy no tengo ni voz Solo te escribo que jode Llegos, recorregos desde el bosso Paso la mierda y no sé cómo Pero no lo que pasa Desde el bosso Y si ve las faldas male Es detrás de la mampara Porque siento cerca miedo Como a padres que me observan Por detrás de la mililla chida Aquí espero, el día de mi muerte, el destino de un sangue y uso sin un viejo de pavete Incluso los pescadores, el icono de árboles y oasis, saneando nuevos clases Hoy solo me llena la music, me voy a entreprender sin tener inusis Me acabo en esos pibos de pushy, no tengo dinero pero me he movido, no sé cómo es suci Los ojos son luna, que es como una yuna puta, pensi Quiere conocer a Nassil por si llega El joven y los días de mi muerte, no llores, porque el inmorto quiere tanto pena Porque son tantos los recuerdos que se llevan Porque no hay vida, ni velas en mi sitio Porque me insistas y loco me congela, porque solo me queda mi familia de juzguela Si pidas un pastel de estrecha de la cruz, a los higuita y dores Hoy salvo en el ancho, no hay más fuera de mi cuerpo, a la vela, sigo de la prima Seguimos en las mismas, las dos se meto en tela Todo llega, todo llega, los momentos, las pibitas, los colegas El dinero, la valicia, los problemas, todo llega, todo llega Esperar a que invitar a todo el mejor al verde, se relajen pa' siempre, estos lobos Como un laos Siéntete a esperar también a que me diga la fe Cada tres compases, con la línea to' delgado y su distrazo La vida en la milésima, la luz, la pena, el que no se va, el miedo al mañana La caja a mi no sala Siéntete a esperar el karma y la casualidad, porque No veo una esperanza medio trabajada, de esa cara de cuasi mentira En vez de la cabeza en carnaval, soy capaz de trastocar las percepciones de lo que va atrás Para convertir en mendicidad, en la carcajada, en tu madura adolescencia Vuelvo a los treinta, al que sufra lo que quieras descansar Prefiero cogerla, sin el puto freno atrás Gozando el mero hecho de estar jugando mela Toca, ampliamente el final El es para todos, al menos, cuando está de traje Del no es más calón, según su principal atorno Que le vende polo, de vuelta hasta afuera El que será vista, jurando tu espera Pa' que al menos alguien vea delante de tu género